Es tan extraño amanecer Tú nunca puedes decirme nada Tu silencio lentamente me mata Si no estás aquí, mi cielo está gris No quiero estarme un día lejos de ti Estoy amándote Y amarte duerme, no lo puedes entender Estoy ahogándome De verte ser y que sentirte ajeno a la vez Qué peligroso amor Cuando estás cerca se me corta la respiración Cuando te alejas sin razón es más la confusión ¿De qué me sirve amarte con locura y compasión? Si no me dejas entrar en tu corazón Porque nunca puedes decirme nada Tu silencio lentamente me mata No me hagas sufrir Tengo que admitir Que estoy ardiendo locamente por ti Estoy amándote Y amarte duerme, no lo puedes entender Que estoy ahogándome De verte de cerca y sentirte ajeno a la vez Qué peligroso amor Qué peligroso amor Oh, 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 oh Tu silencio me mata Estoy amándote, y amarte duele, no lo puedes entender Estoy ahogándome, de verte cerca y sentirte arena a la vez Pierdo la calma, duele en el alma, pensar que algún día te podría perder Amándote, y amarte duele, no lo puedes entender Estoy ahogándome, y amarte duele como una espina Espina que me hiere en el alma Espina que me hiere en el alma Espina que me hiere en el alma